¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué es la red de Medio Ambiente y Desarrollo Ambiente? ¿Qué piensas de los demás? Porque me estaba diciendo tu director que hay investigadores de 18 unidades académicas y centros de investigación del Politécnico. Creo que eso es un récord. ¿Cuál es tu impresión de esta reunión? Bueno, yo creo que el reto es muy importante para los investigadores de verdad impactar en los problemas nacionales y tratar de resolverlos. No solamente investigar por investigar, que por supuesto es un gusto para ustedes. Sin embargo, es importante ser pertinente. Esa es la palabra que mencionaba la doctora Laura Reola. Ser pertinente en lo que estás investigando e impactar realmente en los problemas nacionales. ¿Para quién estás investigando? ¿Para qué estás investigando? Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias.